Al iniciar su quinto año de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto convocó a la Unidad Nacional al afirmar que este es el momento de México. Solicitó a los mexicanos estar unidos y trabajar en un solo frente. Hablar bien del gobierno. Pero a ustedes que son parte del gobierno, les pido que hablemos de los logros que entre todos hemos construido. Porque ustedes son los actores protagónicos de las reformas y de los cambios transformadores que estamos impulsando. No les pido que hable bien del presidente. Dejen que el juicio de la historia hable del presidente. Pero a ustedes, mis compañeros en el servicio público, sí les pido que hablemos y nos multipliquemos en hacer saber a otros lo que desde el gobierno, entre todos, estamos haciendo. Al encabezar el evento, cuatro años transformando a México, el primer mandatario se refirió al nuevo gobierno de los Estados Unidos. Es nuestro principal socio comercial, es nuestro principal socio estratégico en materia económica, en materia de seguridad pública. Estamos resueltos a trabajar con el próximo gobierno, siempre siendo respetuosos cada uno de nuestra condición soberana, tendiendo puentes de diálogo, estableciendo una agenda constructiva que genere beneficios para ambas sociedades. Estamos decididos a construirla y me siento optimista. Algunos censuran mi optimismo. Sí estoy optimista de que podamos arribar realmente a la concreción de una agenda que depare, repito, beneficios a ambas sociedades de dos países que tienen una alianza estratégica en esta vecindad geográfica que hacemos, México y los Estados Unidos. Acompañado de su gabinete legal y ampliado, el Ejecutivo Federal manifestó que su administración será recordada por las reformas estructurales, al tiempo que hizo un balance de los logros alcanzados en cuatro años de gobierno. Hoy aprobaron el nuevo salario mínimo, arriba de 80 pesos, el salario mínimo. Esta es una gran noticia. Pasa de poco más de 70 pesos a poco más de 80 pesos. De manera unánime y de forma muy temprana en diciembre, hoy, primero de diciembre, yo les quiero reconocer la sensibilidad y a la vez el actuar responsable precisamente para cuidar nuestros fundamentos macroeconómicos. ¿Pero qué significan estos incrementos? En cuatro años, en lo que va de esta administración, la primera vez, perdónenme que así suene de presuncioso, pero es gracias a ustedes, pero es la verdad, es una cifra real, la primera vez que en 40 años hay una recuperación real del salario mínimo del 15 por ciento. Hay una recuperación real del salario mínimo del 15 por ciento, lo que no ocurría desde hace 40 años. En este sentido, el presidente de la república también reconoció los retos que enfrenta su gobierno. En el tema de la seguridad, sí hemos avanzado, pero también reconocemos que nos falta ir todavía más lejos para lograr el México de tranquilidad y de paz que ofrecimos a los mexicanos. Con información de Araceli Rivera, Notimex.